Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la clase de termodinámica para ingenieros químicos. Les habla su profesor Omar Móvil y esta tarde estaremos discutiendo asuntos o temas del capítulo 9 relacionados con refrigeración y liquefacción. Así que permítame por favor compartir la pantalla de mi computadora para directamente mostrarles la presentación en PowerPoint. Entonces vamos a trabajar de esa manera. Para mí es mejor trabajar directamente desde la presentación en PowerPoint. ¿Y ahora qué pasa? Que no quiere abrir esto. Ahí vamos directamente entonces. ¿Verdad? Vamos a esconder esto aquí y vamos a entrar entonces a refrigeración y liquefacción. Antes de mirar todos estos temas yo les agradecería que por favor miraran, esto no es para puntos, que miraran cómo trabaja un refrigerador. Así que por favor vean los siguientes videos y traten de responderse ustedes estas preguntas. ¿Saben? Aquí está otro video en español y una vez ya vean esos videos entonces vamos a entrar de una vez a la introducción. ¿Qué es refrigeración? Básicamente el propósito de los sistemas de refrigeración es mantener una región fría a una temperatura por debajo de la temperatura de los alrededores. O sea que la temperatura del sistema esté por debajo de la temperatura de los alrededores. Por ejemplo en la biblioteca de la universidad la temperatura está por debajo de la temperatura del exterior manteniendo y usamos un sistema ¿verdad? De refrigeración o de aire acondicionado mejor dicho. ¿Por qué un ingeniero químico tiene que hacer análisis termodinámicos muchas veces de sistemas de refrigeración? Porque el ingeniero químico trabaja ¿verdad? Acondicionando aires, también el tratamiento, transporte y preservación de alimentos y bebidas, en la manufactura de hielo, en la deshidratación de los gases y en temperaturas, reacciones a bajas temperaturas. Por lo tanto necesitan un jacket, ese reactor necesita un jacket con agua fría. Entonces ¿verdad? Dentro de los procesos químicos y las plantas químicas existen los sistemas de refrigeración y existen los, así como existen los sistemas que generan vapor, también existen los sistemas que proveen el agua fría que se utiliza ¿verdad? en muchos de los procesos. Tengo que cerrar la ventana de la oficina porque están trabajando afuera y se escuchan. ¿Está bien? Así que por eso estamos haciendo o revisando estos temas porque luego vamos a hacer análisis termodinámicos del ciclo de refrigeración. Si usted ya entendió, el ciclo de máquinas térmicas va a ser bien fácil para usted poder ¿verdad? entender el ciclo de refrigeración. El objetivo de este capítulo es presentar un análisis termodinámico de sistemas de refrigeración y de procesos de liquefacción. Sin embargo, detalles de diseño de equipos ¿verdad? se dejan para libros especializados. O sea, no somos técnicos de refrigeración, ingenieros mecánicos, especialistas en refrigeración. Nos vamos a centrar en el análisis termodinámico. Así que, siguiendo con fundamentos de la refrigeración, la refrigeración requiere ¿verdad? una absorción continua de calor a bajas temperaturas. Ojo, miren lo que estoy diciendo. Una absorción de calor pero a bajas temperaturas. Cuando usted tiene una nevera, en la nevera, para mantenerla fría, usted tiene que extraer todo el tiempo el calor de dentro de la nevera que está a bajas temperaturas en comparación con la temperatura de los alrededores. ¿Está bien? Así que suena loco, descabellado, pero sí es posible. Así que, usualmente esto es ¿verdad? logrado o se logra evaporando el líquido porque nosotros sabemos que los procesos de evaporación necesitan calor. Pues ese calor es el que estoy extrayendo del salón que quiero mantener a temperaturas frías o bajas temperaturas. ¿Está bien? Obviamente vamos a analizar los procesos en estado estacionario. Luego, el vapor formado puede ser retornado a su estado original a través de la re-evaporación de dos maneras diferentes. ¿Está bien? O sea que todo el tiempo, así como en una planta térmica, yo estuve evaporando, condensando, evaporando, condensando, evaporando, condensando. Aquí también va a ocurrir pero en sentido contrario y lo vamos a ver ahora. Así que existen dos sistemas de refrigeración que vamos a estar discutiendo en estas video clases y el primero es el ciclo de refrigeración por compresión. Su nombre lo indica, utiliza un compresor. Y también están los ciclos de refrigeración por absorción en donde se elimina el compresor y entonces se reemplaza por un sistema de absorción. Estos sistemas de absorción tienen un rendimiento, una eficiencia mucho más baja que los de primero, que los de compresión. Sin embargo, hoy día se están volviendo a utilizar o ganando auge porque estos sistemas fácilmente permiten recuperar calor que se está perdiendo en un sistema. Entonces usted en vez de perderlo, lo utiliza para generar frío a través de un sistema de refrigeración y lo va a entender más adelante. Por favor, analicen este video también. Vamos a comparar, por favor, compare el nuevo ciclo de refrigeración con el de las máquinas térmicas. ¿Qué diferencia ve? Muy bien. La primera diferencia, el QC en las máquinas térmicas se sale del sistema, mientras que aquí entra al sistema, ¿verdad? Estoy extrayendo calor QC a bajas temperaturas para mantener este cuarto frío. El QH entra al sistema, el QH sale del sistema. Tengo un condensador a altas temperaturas. Acá el condensador está a bajas temperaturas. Tengo un evaporador a bajas temperaturas. Acá la caldera está a altas temperaturas. ¿Está bien? Así que parece que es contrario. El flujo del fluido es a favor de las manecillas del reloj. Aquí el flujo del fluido es en contra de las manecillas del reloj. Eso es bien, bien importante. ¿Está bien? Así que tenemos un condensador, una caldera. Tenemos una turbina. Aquí tenemos la turbina. Tenemos un compresor. Aquí tenemos una bomba. ¿Está bien? Y es bien importante, ¿verdad? Una bomba o un compresor. Las bombas usualmente se utilizan para líquidos. Los compresores para gases. Porque aquí está evaporando. Así que está entrando vapor aquí. ¿Está bien? Está entrando vapor aquí. Supongo que el condensador sale líquido saturado. Pues está bombeando líquido. Esas son las diferencias. Además de eso, la eficiencia, ¿verdad? De las máquinas térmicas es el W neto. Cuánto trabajo produce netamente el sistema. Versus cuánto calor me gasto en la caldera. Porque ese es, ¿verdad? El objetivo. Producir trabajo neto. En una máquina térmica. Aquí el objetivo de un sistema de refrigeración es sacar todo el calor posible QC. Gastándome la cantidad de trabajo en el compresor menor posible. Así que eso me va a dar un performance. ¿Y por qué llamo eficiencia? Para distinguirlo. Porque los performance fácilmente pueden ser mayor que uno. Cosa que el new no puede ser mayor que uno. Es imposible que sea mayor que uno. ¿Está bien? Así que ahí vimos, ¿verdad? Diferencias entre el ciclo de refrigeración y las máquinas térmicas. Pero vimos algo raro, ¿verdad? Vimos como que, ok, el calor está fluyendo de una zona de baja temperatura que es QC a una zona de alta temperatura en donde está QH. O sea, de frío conduce, de una zona fría está conduciendo calor a una zona más caliente. Eso va como que en contra, ¿verdad? De lo natural. Y sí, es verdad. ¿Verdad? Sin embargo, esto no es un proceso que se da espontáneamente. Porque la nevera funciona, por ejemplo, o los sistemas de aire acondicionado porque usted le mete trabajo al sistema a través del compresor. ¿Está bien? Así que no estamos violando, ¿verdad? Ninguna regla termodinámica en ese caso. Entonces, miremos esto. ¿Qué? Que el calor está fluyendo de una temperatura baja a una temperatura alta. ¿En serio? Por favor, piensa antes de tuitear. Le dice Batman, ¿verdad? Al 45. Pero entonces, yes. Sí, es posible. En este 25 tiene razón. Porque, sí, sí es posible siempre y cuando estemos gastando trabajo. Esto no se da de manera espontánea. Pero aquí no está siendo de manera espontánea. Estamos gastando trabajo. Así que, por primera vez, vemos, ¿verdad? Quién tiene la razón ahí. Vamos, entonces, a mirar el ciclo de refrigeración en un ciclo, ¿verdad? Vamos a mirar un ciclo de refrigeración como un ciclo inverso de una máquina térmica que vimos en el capítulo anterior. Básicamente es, ¿verdad? Así que, en un sistema o en un proceso de refrigeración continuo, el calor es absorbido a bajas temperaturas y es continuamente rejecutado a la temperatura más alta. According to the second law, this requires an external source of energy. Por eso gastamos, ¿verdad? Un trabajo en el compresor. También vemos algo extraño aquí, ¿verdad? Bueno, aquí vemos el ciclo de Carnot que ya lo hemos discutido, ¿verdad? En el capítulo anterior. Sin embargo, ¿verdad? El flujo de fluido es en contra de las manecillas de reloj. Vemos que tenemos vapor saturado en dos. Luego del condensador sale líquido saturado en tres. Ese proceso, ¿verdad? De condensación ocurre a temperatura constante y presión constante. Vemos luego que en cuatro, cuando pasa por la turbina, entonces se genera una mezcla de mucho líquido con algunas trazas de vapor y luego en el evaporador se termina de evaporar. No es total, ¿verdad? Parte el líquido, pero ahora sale más rico en vapor porque estamos más cerca de la línea de vapor saturado. Aquí estamos más cerca de la línea de líquido saturado. Nosotros sabemos, ¿verdad? Y ya lo hemos discutido, que el ciclo de Carnot, a pesar de que no es eficiente, ¿verdad? O tiene problemas de aplicación real, nos da, si nosotros conocemos TH y TC, pues nos da la máxima eficiencia posible, pues en este caso también nos va a dar el máximo performance posible si conocemos TH y TC. Ahora veamos algo. Aquí está entrando líquido a la turbina, ¿verdad? Eso no es algo común porque nosotros discutimos que precisamente el líquido en las turbinas causa corrosión. Además de eso, la energía, el calor, perdón, el trabajo generado por la turbina cuando entra líquido va a ser prácticamente bien bajo. Así que vamos a ver ahorita que realmente no tiene lógica tener una turbina en el proceso y vamos a reemplazar la turbina por un proceso de estrangulamiento, o sea, una válvula de estrangulamiento que en muchas neveras antiguas nosotros veíamos un serpentín detrás en la nevera de la abuela y prácticamente a través de ese serpentín ocurría el estrangulamiento porque el líquido se hacía pasar por un tubito bien delgado y luego entonces salía un tubo más grande en donde se expandía parcialmente produciendo vapor. Por eso vemos aquí una mezcla de líquidos con algo de vapor que se expande durante el proceso de estrangulamiento. Ahí lo vemos entonces. El performance, el performance es el calor absorbido a bajas temperaturas, QC, sobre el trabajo que me gasto en el compresor. Pero yo sé que el trabajo que me gasto en el compresor porque prácticamente el neto sería el que se gasta más el que produce en la turbina, pero básicamente como lo vamos a eliminar, el W va a ser el trabajo del compresor. Y yo sé que el trabajo del compresor por balance va a ser exactamente a la diferencia de QH menos QC. Entonces, ¿qué hago? Invierto este término y obviamente invierto este término. Así que esto queda arriba y esto queda abajo. Y entonces lo divido en términos. Esto que divide a esto y esto que divide a esto. Así que me queda QH entre QC menos 1 porque esto es igual y daría 1. ¿Está bien? Tenemos esto. Luego, ¿qué hago? Pongo un 1 aquí, multiplico los de abajo y ahora en cruz T1 por TH menos TC por 1 me da TH menos TC. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora invierto esto que prácticamente QC sobre W, que es la definición de W, el performance, y invierto esto también. Y entonces me queda que el performance es la temperatura fría sobre la diferencia de temperatura caliente menos la fría en Kelvin. Importante. En Kelvin. ¿Está bien? Entonces vemos que el performance disminuye. Si TC disminuye, o sea, si esta temperatura cada vez es mucho más fría, más pequeña, pues abajo va a dar un número grande. Y si divido por un número grande, ¿verdad? Un número bien pequeño, el performance va a dar pequeño. Así que tiene lógica. Tiene lógica pensar que si yo cada vez quiero mantener un salón, por ejemplo, a temperaturas bien bajas, un grado Celsius, pues voy a gastar más energía, el sistema se va a sobrecargar, lo estoy esforzando, así que la eficiencia se puede ver afectada. ¿Está bien? Es importante que esta fórmula de temperaturas nos daría el performance de la máquina de Carnot trabajando en este, ¿verdad?, rango de temperaturas. Y esa es la máxima posible. Si yo quiero calcular el performance real de la máquina, mira, pues tengo que hacer cálculos termodinámicos y tengo que calcular QC y el W neto, que prácticamente es el del compresor. ¿Está bien? Eso ya lo sabe porque lo ha hecho de manera similar en el capítulo anterior. Así que como dijimos que si reversamos el ciclo de Carnot de una máquina térmica, pues vamos a producir frío y sería un sistema de refrigeración, ¿verdad? Hay una relación entre el performance, ¿verdad?, que es QC sobre W neto y QC es QH menos W neto sobre W neto. Eso me da, divido esto entre esto y esto entre esto, me da QH entre W neto. Esto es un índice neto, chiquito, menos uno. Y esto es el inverso de la eficiencia de una máquina térmica. Así que el performance de una máquina de refrigeración trabajando entre TH y TC va a ser exactamente igual al inverso del performance de una máquina térmica trabajando entre TH y TC menos uno. ¿Está bien? Y recuerden que la eficiencia de una máquina térmica es trabajo neto sobre QH. Eso lo vimos ya en el capítulo anterior. Así que vamos a mirar la relación entre W y Eficiencia, ¿verdad? W es el performance de refrigeración. New es eficiencia de una máquina térmica. Un reversible heat engine has a thermal efficiency of 30%. When it is used as a refrigerated machine with all other conditions on chain, the coefficient of performance will be... Entonces yo sé que el coefficient of performance es uno sobre new menos uno. Y ya me está dando el problema de la eficiencia, que es 30%, así que uno entre punto tres menos uno, eso me da dos punto treinta y tres. O sea que si utilizo esa máquina térmica con un refrigerador voy a obtener este performance. Así que la respuesta es la opción B. Vamos entonces a mirar ahora el ciclo de vapor por compresión, pero ahora ya vimos que ya no tenemos la turbina, ya explicamos por qué es mucho más conveniente tener una válvula de estrangulamiento, que no es más que una llave, ¿verdad? Una válvula que está medio abierta o medio cerrada, como usted quiera verlo. Y se llama estrangulamiento porque estamos estrangulando el fluido, estamos haciéndolo pasar por una cavidad bien pequeña, porque si la llave no está totalmente abierta, pues allí lo vamos a estrangular y una vez pase por allí se va a expandir porque sale, ¿verdad? Una área, un espacio que es mucho más grande. Eso es prácticamente lo que ocurre allí. Así que en principio este sistema puede trabajar sin la turbina, la cual, ¿verdad? Ya eso lo explicamos. Vamos a quitar la turbina porque a pesar de que se puede obtener trabajo práctica, desde el punto de vista práctico es bien, ¿verdad? Difícil lograrlo, se va a corroer la turbina, así que reemplazamos entonces la turbina por una válvula de estrangulamiento que es una válvula parcialmente abierta. Los procesos de estrangulamiento ocurren a entalpía constante, que ya eso lo hemos visto, ¿verdad? Porque si yo hago balances de energía en la válvula, que delta H es igual a Q más W, no hay trabajo en una válvula que está abierta, tampoco hay trabajo, no hay calor, así que delta H es igual a cero. Eso quiere decir que H3 es igual a H4. Eso es bien importante, que no se les olvide, porque yo recuerdo una vez en un examen un estudiante me decía, profesor, solamente me falta H4, no sé cómo hallar H4, pero ya tenía H3 porque se le olvidó que en una válvula de estrangulamiento delta H es igual a cero. Así que por favor que no se les olvide. Vamos entonces a mirarlo en un diagrama de temperatura-entropía y vamos a verlo idealmente primero. Así que vamos a empezar de 2 a 3. Sale el evaporador como vapor saturado, ¿verdad? Y como es un compresor adiabático reversible, delta H es igual a cero. Así que coge verticalmente y sube, ¿verdad? A una región donde la presión, acuérdense que toda esta línea, la presión es más alta que en esta línea de acá. ¿Está bien? Así que obviamente en el compresor cuando yo le meto trabajo al sistema, aumento la presión, se aumenta la temperatura, pero de manera adiabática reversible, o sea que el delta S entre 2 y 3' no cambia, por eso es completamente vertical. Pero vemos que si el compresor ya no es ideal, sino real, vemos entonces que la línea tiende a la derecha porque hay un aumento de entropía, porque es un proceso real, irreversible. Esa es la diferencia entre 3 y 3'. Sin embargo, en ambos hay un aumento de presión y un aumento de temperatura también. Una vez pasa a 3 como vapor sobrecalentado, porque vemos que está en la zona de vapor sobrecalentado, entonces se condensa, pero para poderse condensar primero, ¿verdad? Baja la temperatura y llega a la temperatura de saturación en donde se convierte en vapor saturado a esa presión. Luego si sigo sacando calor del sistema QH, va entonces a haber un cambio de fase y se va a convertir en 4 y va a salir del condensador como líquido saturado. Ese líquido saturado entonces pasa por unas líneas, unas líneas que son, se llaman, se me olvida el nombre ahora mismo, pero es cuando la entalpía hizo entálpica, perdón, línea hizo entálpica. Así que de 4-1, línea hizo entálpica y pasó del líquido saturado a una mezcla, porque aquí en 1 tenemos una mezcla de líquido, ¿verdad? y vapor. Entonces se termina de evaporar todo el líquido que no se evaporó, se termina que no se pudo, ¿verdad? flashar aquí, porque obviamente la tubería no tiene un gran volumen para que se evapore todo el líquido, así que solo una pequeña porción del líquido se logra evaporar al pasar por la válvula de estrangulamiento y yo lo remato con el evaporador. El evaporador evapora ese refrigerante, ¿de qué manera? usando el calor que estoy extrayendo del salón que quiero mantener a baja temperatura, ¿está bien? Eso también puede ser, por ejemplo, un intercambiador de calor. Yo tengo agua caliente, pues retiro, ¿verdad? Lo pongo en contacto con agua a una temperatura más baja para que entonces haya un flujo de calor y hay una evaporación, ¿está bien? Si lo que quiero es producir agua fría, ¿está bien? Así que hay muchas formas diferentes de usar este ciclo de refrigeración, ¿está bien? Allí lo explicamos, ¿verdad? Si tiene alguna duda, por favor, no dude ir a las horas de oficina. Ahí está lo que ya expliqué, no voy a volver a repetirlo. Absorción de calor a bajas temperaturas, generación de vapor saturado, gas comprimido, aumenta la presión y la temperatura de 3 a 4, la temperatura disminuye a presión constante para generar vapor saturado y luego, ¿verdad? Se condensa a temperatura constante para generar líquido saturado aquí en 4. Y de 4 a 1, la reducción de presión en la válvula de estrangulamiento en talpían constante. Este proceso ocurre en una válvula parcialmente abierta, resultando en la generación de una mezcla de líquido con vapor, que es el punto 1. Ya eso lo hemos discutido, ¿está bien? Vamos entonces a lo más importante de todo esto es los balances. Si yo quiero hacer un balance en el evaporador, pues yo sé que en el evaporador va a ser H2 menos H1. Y no voy a decir delta H igual a Q más W, en el evaporador no hay trabajo, entonces el calor del evaporador que es QC va a ser igual al cambio. Ya eso lo sabemos, ¿está bien? Así que prácticamente los mismos balances que hacíamos en el capítulo anterior. Si quiero el balance en el condensador, H4 menos H3. Si quiero el balance en la válvula de estrangulamiento, H3 es igual a H4. Si quiero balance en el compresor, el trabajo en el compresor es igual a H3 menos H2. ¿Está bien? Ahí está. Entonces, si quiero hallar la eficiencia, perdón, no es eficiencia, es el performance del ciclo de refriación, sería QC, que es el calor que saco de aquí, del cuarto. Que es H2 menos H1 entre W que me gasto en el compresor, que es H3 menos H2. O sea que así hallo el performance. Aquí está, ¿verdad? Para una válvula de estrangulamiento, delta H no hay calor, no hay trabajo, delta H es igual a cero, por eso H3 es igual a H1. Vamos entonces a hablar de algo bien importante, ¿verdad? Que es de la escogencia del refrigerador. Si bien es cierto, cuando yo hablo del coeficiente de performance, verdad, máximo, que es el de Carnot, solamente depende de las temperaturas bajas y la temperatura alta. O sea, la temperatura baja y alta del sistema, ¿verdad? Porque es Carnot. Acuérdense, Carnot solo se tiene en cuenta esto de aquí. Entonces, ¿qué ocurre? En la vida práctica, realmente la escogencia del refrigerante con el que vamos a trabajar, que de hecho las tablas que vamos a usar para este capítulo ya no son las de vapor de agua, sino las de refrigerante, yo se las voy a mostrar, están disponibles en un file de tablas de refrigerante 134A. Hay un videíto corto que dice que contiene esas tablas, ¿está bien? Así que, nada. Es bien importante seleccionar el refrigerante, ¿está bien? ¿Qué sucede con el refrigerante? Nosotros sabemos, ¿verdad?, de física química, nosotros sabemos que a bajas temperaturas, como por ejemplo en el evaporador, ¿verdad?, que está a bajas temperaturas TC. ¿Qué sucede con los vapores, la presión de los vapores? ¿Usted qué piensa? ¿A bajas temperaturas los vapores tienen altas presiones o bajas presiones? Bajas presiones. Y eso puede ser un problema, porque si ese refrigerante que se convirtió en un vapor tiene una baja presión, y esa presión está por debajo de la presión atmosférica, va a entrar aire al sistema por cualquier escape o rendija que tenga, ¿verdad?, el sistema. Y yo no quiero que entre aire al sistema, por eso es que la abuela decía, ¡ay! se le salió el gas a la nevera, no está funcionando bien, entró aire al sistema, y es difícil condensar y evaporar, condensar y evaporar el aire, porque no se puede. Es un gas. Y está quitándole espacio al refrigerante, que sí cambia de fase y permite que funcione el sistema. Así que yo tengo que ser bien, bien cuidadoso al momento de elegir, perdón, un refrigerante, porque la presión a esa temperatura que yo quiero trabajar a TCE, debe ser más alta que la atmosférica para prevenir que haya, ¿verdad?, que entre aire. Aquí lo vemos, ¿está bien? The vapor pressure of the refrigerante a la temperatura del evaporador debe ser más grande que la presión atmosférica, ¿está bien? Ya expliqué las razones para evitar esos problemas. Por otro lado, nosotros sabemos que a altas temperaturas en el condensador, ¿verdad?, TH, si la temperatura, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos que a altas temperaturas lo más probable es, ¿verdad?, que la presión de vapor sea alta. Pero entonces, ¿qué sucede? Tengo que ser cuidadoso, porque tengo que seleccionar un refrigerante que, ok, a bajas temperaturas su presión de vapor no sea tan baja, sea mayor que la atmosférica, pero que a altas temperaturas donde usualmente los vapores tienen altas presiones, pues esa presión no sea excesivamente alta. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque operar condensadores a altas presiones me va a aumentar los costos iniciales, ¿verdad?, del equipo de condensación y de operar ese equipo de condensación a altas temperaturas. Así que tengo que mantener un balance que a bajas temperaturas en donde las presiones de vapor suelen ser bajas, pues no sea tan baja, sea mayor que la atmosférica. Pero a altas temperaturas donde las presiones de vapor suelen ser altas, no sea lo suficientemente alto para que genere costos adicionales por tener que operar un condensador a altas presiones. Así que suena challenging, ¿verdad?, poder seleccionar un refrigerante que cumpla con esos requisitos. Así que hay algunos ejemplos tradicionales como el ammonia, el metil chloride, el carbon dioxide, el propane and others. Hydrocarbons son usados como refrigerantes. Hoy día, ¿verdad?, sabemos que algunos de estos refrigerantes destruyen las capas de ozono, así que hay muchas compañías trabajando en el desarrollo de refrigerantes que sean environmentally friendly. Vamos a mirar entonces un sistema, ¿verdad?, una técnica de refrigeración en cascada. Y para poderlo entender, primero vamos a ver un single cycle. Tenemos el condensador, tenemos el evaporador, sale... aquí vamos a llamar QC a esto, aquí le hemos llamado QH, vamos a cambiarlo, porque esto lo saqué de un libro que le llaman de una manera diferente, ¿está bien? Entonces, ¿qué sucede? Si yo quiero trabajar entre menos 50 y 86 con el refrigerante HFC-134A, yo busco en las tablas y yo sé, ¿verdad?, que si es vapor saturado, pues esa presión de saturación a menos 50 grados Fahrenheit va a ser 5.6 PSI. ¿Qué pasa? Es bien baja. Es mucho más baja que la presión atmosférica que es 14.7 PSI. Así que lower than atmospheric pressure is going to be a very... a really, really big problem, ¿verdad? Porque se puede meter aire dentro del sistema y yo no quiero. Así que ahí tenemos el primer inconveniente. Lo otro, en el compresor, cuando vemos, ¿verdad?, que a altas temperaturas, en este caso yo quiero trabajar entre menos 50 y 86, a 86 grados Fahrenheit, la presión de vapor es 112 PSI. Si yo miro, ¿verdad?, el ratio de compresión, o sea, cuánto comprimí para pasar de 5.6 en presión a 112.6, cuando hago este ratio, me da 20, es demasiado alto. Eso quiere decir que estoy excediendo, me estoy... excediendo, diciéndole al compresor que trabaje demasiado, eso puede causar problemas, tengo que darle mantenimiento, cambiar el compresor, y eso repercute en un aumento de costos, tanto de operación como de los equipos como tal, costos fijos. Eso lo vamos a ver después en el diseño de plantas, ¿saben? ¿Cómo vamos a eliminar esta, esta, todos estos problemas? Pues, está la técnica de refrigeración en cascada, y aquí vamos a ver un, un two-stage cascade cycle, porque tenemos uno y tenemos dos, prácticamente coger dos sistemas de refrigeración y unirlos a través de un intercambiador de calor, ¿está bien? Así que en el primer sistema, como es independiente, yo lo trabajo con propileno, y estoy siguiendo, nada más teniendo entre menos cincuenta y ochenta y seis grados Fahrenheit, ¿verdad? Como la temperatura más baja y la más alta en el sistema. Si trabajo con poripropileno y busco en las tablas de propileno, busco a menos cincuenta, pues la presión es dieciséis. Excelente, porque no va a haber liqueo de aire dentro del sistema, porque es más alta la presión que catorce punto siete, que es la atmosférica. Así que excelente. ¿Verdad? Si trato de mantener esta temperatura a diez grados Fahrenheit en el primer ciclo, entonces me doy cuenta que la presión es cincuenta y ocho pese ya. Cuando hago el ratio de cincuenta y ocho entre dieciséis, me doy cuenta que ahora el compression ratio bajó, antes era veinte, ahora estoy trabajando con tres punto seis. Usualmente, ¿verdad? Hay discrepancia, pero yo diría que un rate que no es alto es menor de siete u ocho. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Si por aquí está fluyendo, ¿verdad? Fluido a diez grados Celsius y yo lo pongo en contacto con fluido que está fluyendo a cero grados Celsius, pues va a haber una transferencia de calor. Así que estoy sacando calor de aquí que me va a permitir condensar el propileno, pero ese calor está yéndose o es absorbido por el ciento treinta y cuatro A y entonces se evapora. ¿Está bien? Así es como se unen esos dos sistemas. Entonces, se evapora. Si trabajo a cero grados Fahrenheit, la presión en las tablas de ciento treinta y cuatro A me dice que la presión de saturación es veintiuno punto sesenta y uno. Y entonces, acá trabajo ochenta y seis, que la presión es ciento doce PSI a para el ciento treinta y cuatro A. Si hago el ratio de compresión de ciento dos entre veintiuno, me da cinco punto ocho, mucho menor que ocho, siete o inclusive que veinte, como lo tenía inicialmente. La presión aquí es veintiuno punto seis, así que no va a haber liqueo tampoco allí, lo cual es formidable. Así que ahí vemos cómo eliminamos esos inconvenientes que teníamos en el single cycle con un two-stay cascade cycle. ¿Está bien? Ahora vamos a mirar el otro sistema. Ya hablamos del sistema de refrigeración por compresión porque todos tenían compresores, compresor, compresor, compresor. Pues vamos a mirar ahora un sistema que es el sistema de refrigeración por absorción en donde vamos a reemplazar el compresor por un sistema de absorción con B. O sea, hay un líquido que se va, hay un gas o un vapor que se va a absorber en un líquido. ¿Y por qué? ¿A quién se le ocurrió este sistema? Pues cuando nosotros vemos, ¿verdad? Todo el ciclo, ¿verdad? Yo tengo un ciclo de refrigeración por compresión. Necesita un qué? Un compresor que hace un trabajo para producir refrigeración. ¿Y ese compresor con qué funciona? Con electricidad. ¿Y de dónde viene la electricidad? Del power plant. ¿Y el power plant cómo genera electricidad? Quemando combustible para producir calor y generar vapor de agua. Así que, ¿por qué no cortar todo este trayecto y directamente usar la fuente de calor? Una fuente de calor porque las plantas necesitan una fuente de calor QH en la caldera. ¿Por qué no usar una fuente de calor para producir directamente refrigeración? ¿Está bien? ¿Por qué no usar la fuente de calor de calor como la fuente de calor para refrigeración? Entonces, los sistemas de refrigeración por absorción están basados en esa idea. Vamos a verlo. Vamos a comparar el sistema normal que tiene un compresor con el que no tiene un compresor que es el sistema de absorción. Vemos que el compresor fue reemplazado por todo este sistema. ¿Está bien? ¿Cómo funciona este sistema? Pues del evaporador, en un sistema normal, nosotros sabemos que sale vapor, ¿verdad? Saturado o sobrecalentado, pero es vapor. Ese vapor lo ponemos en contacto con un líquido para que absorba, o sea, es como que si el vapor ahora se volviera líquido y se metiera en la fase líquida, y entonces, obviamente, para lograr esa absorción necesito meter frío para que haya como una especie de condensación del vapor y se meta en la fase líquida, ¿verdad? Eso es como un intercambiador de calor. Así que de aquí sale líquido y va a ser fácil para mí bombear, solo líquido, ¿verdad? Con una bomba. Así que, entonces, la llevo a un recipiente en donde voy a meterle calor, ¿está bien? Ese calor era el que yo les decía que es un calor que se está perdiendo del sistema. Vamos a suponer, ¿verdad? En una cervecería, yo tengo en las chimeneas, en la cervecería se evapora bastante agua, sale vapor de agua caliente. Pues, coger ese calor de ese vapor y usarlo aquí. ¿Para qué? Para evaporar. ¿Quién se va a evaporar? El más volátil. ¿Cuál es el más volátil? Los puntos rojos. Los puntos rojos representan el refrigerante. Así que ese vapor va a salir para acá arriba al condensador, tal cual como ocurría aquí, que salía del compresor. Y el líquido se va a recircular nuevamente al absorvedor para que vuelva a ganar refrigerante. Así que vemos cómo el sistema de refrigeración por absorción sirve para cerrar el ciclo de refrigeración. Y lo más importante es que no estoy usando electricidad, sino calor en un compresor, ¿verdad? Sino calor que se está perdiendo en el sistema. Por eso es que, a pesar, ya esto lo expliqué acá, ¿verdad? Usa un calor residual, ¿verdad? Un calor barato que se está desperdiciando en un proceso, pues usted lo gana, ¿verdad? Para producir evaporación dentro del sistema de absorción que ha reemplazado el trabajo que hace el compresor. ¿Está bien? Es importante saber que el performance de este tipo de sistemas de refrigeración es mucho más bajo que el de compresión. Sin embargo, si usted tiene fuentes de calor que está desperdiciando, pues es preferible usarlas para obtener frío en un sistema de refrigeración. ¿Está bien? Acuérdense que aquí usted mantiene un cuarto frío o agua fría, por ejemplo, sacando calor, ¿verdad? De ese sistema y metiéndolo en el evaporador. Aquí está. La evaporación. Un líquido refrigerante evapora in a low partial pressure environment that's extracting him from its surrounding. ¿Está bien? Aquí está. Absorción. The gaseous refrigerante is absorbed and dissolved in another liquid, for example, water, reducing its partial pressure in the evaporator and allowing more liquid to evaporate. The refrigerante liquid is heated, causing the refrigerante to evaporate out. Aquí está. It is then condensed through a heat exchanger to replenish the supply of liquid refrigerant in the evaporator. Entonces, cuando yo lo saco esto y lo condenso, puedo entonces, ¿verdad?, tener nuevamente líquido para poderlo evaporar allí. Un ejemplo de estos sistemas, ¿verdad?, de refrigeración es amonia, es el refrigerante, y water es el solvent. Aquí prácticamente esto sería el agua y esto sería amonia, los puntos rojos del refrigerante. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre en verano, en summer, en Estados Unidos, hace mucho calor, pues yo necesito sacar calor del cuarto. ¿Pero qué ocurre en invierno cuando yo lo que necesito es meter calor en la casa? Reverso el sistema. El sistema entonces trabajaría así. Para el lado del cuarto, entonces, va a trabajar como un condensador, porque es el que bota calor, y lo voy a almacenar dentro de la casa, y voy a extraer calor desde afuera de la casa. ¿Está bien? Por eso se reversa. Aquí está. Estoy metiéndole calor fuera de la casa, un aire que está frío, y puede ser challenging. Por eso muchas veces este calor se extrae del fondo de la tierra, donde la temperatura es más o menos 15 grados Celsius, o con resistencia eléctrica. Por eso el consumo de electricidad también es alto en invierno, para poder evaporar. Y entonces, hay un condensador dentro de la casa, y nosotros sabemos que en la condensación se retira calor, y ese calor es el que se va a estar metiendo dentro de la casa para mantenerla caliente. Así que esto es lo que se conoce como la bomba de calor, la heat pump. Entonces, el performance ahora cambia, porque ahora el performance es Qout, que lo llamábamos QH, sobre el trabajo que gasta el compresor. ¿Está bien? Ahí está. Ahí está entonces, ¿verdad? Ahora, si usted quiere hallar, el performance del compresor. Vamos entonces ahora a mirar el proceso de liquefacción. ¿Por qué es importante hablar de los procesos de liquefacción? Porque, ¿verdad? Para un ingeniero químico, muchas veces va a estar, un ingeniero químico puede trabajar en Linde, por ejemplo, en una compañía que bregue con líquidos comprimidos, con gases comprimidos, ¿verdad? Y entonces, es mucho más fácil, por ejemplo, si usted tiene propano líquido en un cilindro, va a ocupar menos espacio. Oxígeno líquido es más fácil, ¿verdad? Llevarlo en los rockets. Gas natural comprimido ocupa menos espacio y es más barato transportarlo a través del océano. Y tenemos el nitrógeno líquido, el cual también provee bajas temperaturas de refrigeración. Pero nosotros sabemos que los gases no son tan fáciles de condensar, ¿verdad? Por decirlo así, porque no son condensables. Esa es la diferencia entre un vapor y un gas. Los vapores son fácilmente condensables, los gases no. Por eso vemos entonces este proceso, ¿verdad? Complicado en el diagrama TS que explica el proceso de licuefacción. En este proceso de licuefacción vamos a empezar por el punto número 2, ¿está bien? El punto número 2. Estamos aquí. En el punto número 2 estoy a la presión 1, que es menos que la presión 2 y la presión 3, a una temperatura mucho más baja que en 4, porque a medida que subo la temperatura aumenta, igual que la presión, ¿está bien? Así que en 2 estamos, ¿verdad? En esta zona de... Todavía sigue siendo vapor sobrecalentado. Ahí tenemos, ¿verdad? Un gas que está aquí en esta región. Y entonces, ¿qué ocurre? Nosotros lo vamos a unir con gas que viene de afuera. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver que vamos a estar sacando líquido que se licúa. Perdón, gas que se licúa lo vamos a estar retirando. Así que estoy... Todo ese líquido que estoy retirando lo necesito reponer para que no se seque el sistema, no se quede sin fluido el trabajo. Así que cuando tengo esas dos corrientes unidas aquí, estoy en 2. Y las comprimo metiéndole trabajo a través de un compresor. Cuando comprimo, obviamente la presión va a subir y la temperatura también, que es la línea de toda esta línea que usted está viendo aquí. De 2 a 3. En 3, el sistema se enfría un poco, ¿verdad? Con un intercambiador de calor. Y entonces vemos, a presión constante, vemos que la temperatura empieza a disminuir hasta llegar... Empieza a disminuir hasta llegar... Ah, lo dañé. Disculpen un momento. No sé si... Siguen viendo, ¿verdad? Si lo siguen viendo. Así que vamos entonces a... Vamos aquí. Estamos aquí en el punto 3. La presión sigue disminuyendo... A presión constante, la temperatura sigue disminuyendo hasta llegar a 4. Mirenlo aquí, a 4. Luego entonces lo paso por un intercambiador de calor y la temperatura sigue disminuyendo. Pero es bien interesante que esta temperatura disminuye poniéndolo en contacto con un líquido frío que viene del mismo proceso, de la corriente 1. Una vez está lo suficientemente frío, entonces lo paso por una válvula de estrangulamiento. Es decir, que voy a bajar por esta línea de entalpía constante y voy a entrar a la zona en donde hay líquido en equilibrio con gas, que es aquí adentro en el punto 6. Por tanto, de este lado voy a obtener el líquido saturado, de este lado voy a obtener vapor saturado, que lo voy a, ¿verdad?, recircular nuevamente al proceso. ¿Está bien? Vemos que la corriente 1 enfría la corriente 4 porque estamos en la temperatura mucho más baja que la temperatura en 4, ¿verdad? Mírenlo aquí, la temperatura en 4 es mucho más alta que en la temperatura en 1. Por eso, el calor fluye en esta dirección, ¿está bien? Y vemos que de 1 a 2 hay un aumento de temperatura a presión constante porque está recibiendo calor de la corriente de arriba. Así que ahí vemos, ¿verdad?, en este pequeño ejemplo del diagrama TS, cómo ocurre un proceso de liquefacción de gases. ¿Está bien? Así que con esto terminamos la teoría. Ahora viene un video corto que muestra las tablas de refrigerante 134A que necesitamos, y entonces luego vienen problemas de análisis termodinámico de ciclos de refrigeración. Con todos estos videos y problemas de práctica, entonces damos por terminada toda la teoría y práctica del capítulo de sistemas de refrigeración. Muchas gracias por su atención. Seguimos en contacto, ¿está bien? Voy entonces a detener el proceso de compartir con ustedes la pantalla y vamos a terminar aquí. ¿Está bien? Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente video clase. Hasta luego.